Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de StambleGuy chicos, que tal para la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Iniciamos con ruletita diaria chicos, 10 gemas, vamos, 10 gemitas, perfecto, vaya inicio bastante épico la verdad Tenemos en este momento 2673 bananas chicos, y el objetivo es poder conseguir las 5000 para comprar el plátano dorado chicos Si, 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 que ya quedan 15 horas con 54 minutos para que se termine la actualización, así que yo creo que por lo menos alcanzamos a comprar el plátano dorado Ya que el plátano de diamante ya las 12.000 lo veo bastante, por no decirlo, imposible Así que nada chicos, dicho esto, reclamamos por aquí fichas, estupendo, y le vamos a por partiditas, sí Vamos allá chicos, let's go A ver si podemos, pues eso, llevarnos victorias a casa Estaría muy bien, eh, o sea, estaría bastante bien el hecho de llevarnos victorias y bastantes bananas A ver si conseguimos las 5000, lo que digo, o sea, sería la idea de la vida Sería la idea de la vida chicos Vale, pues nada, la gente va a tope por las bananas, no pasa nada Vamos Vamos, mi bonito Con cuidado por favor, eh No la quiero palmar, de verdad lo digo No la quiero palmar para nada Vale Venga, hasta luego Vamos, vamos Hay un hombre que lo empujaron al pobre Lo agarraron y lo mandaron al láser, increíble Vamos chicos, ahí estamos aguantando a tope Perfecto Vale No, 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 no No, que se ha buqueado, pensé que me daba tiempo para saltar y rebotar Bueno, yo me entiendo Nah, no me ha dado tiempo chicos, una lástima, eh Una lástima chicos Vale, pues aquí tenemos recompensas Vale 125 bananas Perfecto, o sea, literalmente te lo compro Así que nada chicos Siguiente partida Sí, sí, sí Porque se insistió un poco Lamentable Pero bueno, no pasa nada chicos La vida es dura como la verdura Sí, sí, sí Que por cierto Si alguien que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo suscribiros y activar la campanita Ya que de esa forma YouTube puede notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like a esos chicos Así que ya sabéis, suscribiros y ser felices Vale, tranquilidad Que aquí aguantamos hermanitos Tranquilidad Que aquí aguantamos Let's go Vale Ahí está chicos GG Siguiente rondita Vale Con cuidado que hay que ganar esta ronda Sí o sí O eso espero Ojalá Me ha de ilusión Bastante ilusión Si te caes pierdes Vale Si te caes pierdes Let's go Vamos allá Me ha venido bonito Vale, buenísimo Aquí aguantamos Tranquilamente Aquí aguantamos tranquilamente Vale Vale Tenía que clasificar como O sea, como fuera Y creo que lo ha hecho bastante bien chicos Sí o sí tenía que clasificar como fuese Vale Pasamos a la ronda final Y a ver ¿Qué tal chicos? Si nos llevamos victoria casita Vale pues Laser tracer Vamos allá Let's go Laser tracer Sorpréndeme Vamos allá Let's go Vale Aquel que gane el mejor Chicos Que gane el mejor No digo más Ya empezaron los golpes por aquí de la gente Yo es que no me fío Yo por eso me alejo de todos Porque realmente es que no me fío de nadie Vale Vale, ya quedan pocos Es que se dan puñitos Para que la vayan palmando entre ellos Uy, 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 uy Que se alejen de mí Por favor Que se alejen de mí Vale, 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 vale No, 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 no Que no Que no Vale, alejarse de mí Vale, vale, vale Quedamos los dos chicos El señor banana Y yo Vale No, señor banana Señor banana No, 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 no Que he perdido por el lag ¿En serio? ¿En serio que tenía que laggearse justamente ahí chicos? ¿En serio? Es que no puedo tener peor suerte Nah, increíble chicos En el momento final definitivo Se tiene que laggear Es que me parece increíble chicos O se ha buggeado o algo Ahora se queda cargando Nah, brutal Brutal Brutal, brutal Brutal Troleito de Stumbleguide chicos Final inesperado Termina mal Mirar Ahora se quedó cargando Por la cara No tiene sentido nada Se ha Se ha buggeado Stumbleguide chicos Se ha buggeado Nah, increíble Bug de Stumbleguide chicos Final ultra mega inesperado No, no me carga No me carga Nah, brutal Literalmente Mirar chicos Se ha buggeado No me No sé No aparece nada más Se quedó cargando Nah, increíble Dejar en los comentarios Si os pasa este bug Porque yo creo que es un bug del juego Como tal No es la conexión Porque tengo buena conexión en teoría Y con otros juegos No me pasan este tipo de cosas Así que yo pienso que es un bug ¿Vale? Así que nada chicos Se fe en el chat Solución Feli Pues Salir del juego Básicamente Y volver a ingresar Esa es la Mítica solución Diría yo Pero bueno Yo dejaré el episodio por aquí chicos Espero que les haya encantado El final ultra mega inesperado Fue lo mejor a mi parecer Así que nada Nos vemos en la próxima ocasión chicos Importantísimo chicos Suscribiros al canal Ultra mega importante Con la campanita activa Y nos vemos en la próxima ocasión También importante Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción De bueno Yo soy Feli King Chao Chao